Son las 5 de la tarde en todo el territorio de Oklahoma, esto es de 30 noticias a las 5. Revelan su agenda legislativa los republicanos estatales. ¿Qué leyes propondrán? Sale relativamente bien evaluado el sistema educativo de Oklahoma. El presidente electo Barack Obama inicia contactos con organizaciones hispanas para hablar de reforma migratoria. Aumentan los pedidos de beneficios de desempleo en el estado. Tenemos esto y más a continuación. Iniciamos esta tarde dándole seguimiento a lo que está sucediendo en el Capitolio Estatal donde los republicanos han tomado las riendas del estado este año. Ronnie Mederano nos cuenta más de primera mano. Así es Carlos, esta mañana miembros republicanos del Senado se reunieron una vez más para oficialmente anunciar su agenda de la sesión legislativa de este año. No es un avance de la espalda, no es un dispositivo para la maldición. El nuevo presidente del Senado, Glenn Coffey, no pierde tiempo y continúa su marcha con sus colegas republicanos para cambiar el camino en el que el estado se dirige, camino que fue creado en mayor parte por legisladores demócratas. Esta es una agenda que tomará mucho tiempo para implementar completamente. Esperamos un largo tiempo para examinar estas ideas y por lo menos empezar a hablar de ellas, sabiendo que muchas se tomarán años y años para implementar. Muchas sucederán mucho tiempo después de que yo me vaya, pero nosotros vamos a iniciar el proceso y la discusión este año. En la agenda de la sesión legislativa de los republicanos del Senado, podemos encontrar temas como educación, transporte, energía, gobierno e impuestos, entre otros. Necesitamos encontrar maneras de liberar a los ciudadanos del estado de Oklahoma, no colocar más carga en ellos. Se trata de reestructurar el sistema de impuestos y a final de cuentas se trata de reducir la dependencia en impuestos de ingresos. La nueva agenda trae un poco de alivio al pueblo indocumentado, ya que no incluye el controversial tema de migración. Este va a ser una legislatura bastante conservadora y si hay algo que me alienta a mí en todo el plan de trabajo de la legislatura, es que no se está mencionando ninguna de las otras iniciativas nuevas sobre inmigración, porque, como ustedes saben, el deseo de Randy Terrell era de que esto se continúe, que se continúe con el hijo de la 1804. Lo que sí encontramos en la agenda es el tema de cuidado médico. Legisladores se enfocarán en ayudar a negocios pequeños a proveer cuidado médico de una manera económica para sus empleados. Tal vez no hay un reto más grande que negocios pequeños se enfrentan y, como resultado, no debe de haber un enfoque más grande que esos temas aquí en el Capitolio porque ellos proveen los trabajos en este estado. Como directora de una organización sin fines de lucro, Patricia Feneo espera que una legislatura controlada en mayor parte por miembros republicanos no perjudique a instituciones como la Agencia Latina. Una agenda más conservadora quiere decir el cortar los fondos a esa clase de programas. O sea que espero que esta legislatura no tenga iniciativas de disminuir los servicios sociales. La sesión legislativa del 2009 inicia el 2 de febrero. Carlos. Gracias, Ronnie, por el reporte.